Buenos días, martes 16 de abril, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Artesanos del malecón registran pérdidas por colocación de tablones. No hay casos de sarampión en Veracruz. Concluye primera etapa de remodelación del Estadio Luis Pirata de la Fuente. Plantas de agua en el Tejar suspenderán operaciones por bajo nivel del río Jamapa. Presentan Festival de la Salsa en Boca del Río. Usted ya está bien informado para empezar el día. Gracias por ver el video.